hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando con mobile vamos a ver una clase como digo siempre para mí la mejor clase en este caso para la pistola l car 9 esta pistola más que pistola funciona como un fusil como un subfusil ahora vamos a ver vamos a ver la clase le vamos a poner primero en empuñadura frontal empuñadora frontal de striker creemos que nos mejora la velocidad de movimiento y la velocidad de movimiento al apuntar con la mira y no 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 tiene ninguna ningún aspecto negativo así que bueno después vamos a poner munición vamos a poner cargador ampliado a que nos aumenta el cargador en 10 balas y bueno disminuye un poquito el tiempo de recarga vamos a poner en agarre trasero adhesivo de empuñadura crujiente que nos mejora el tiempo apuntado con la mira en culata le vamos a poner culata liviana que nos da mejor velocidad de movimiento al apuntar con la mira y el láser le vamos a poner el láser de ayuda de tiro que también lo mejora la dispersión y no tiene ninguna característica negativa sólo mira láser visible así que bueno esta es la clase ahora vamos a ir como siempre a probarla en una partida de arranque a ver qué pasa ya les digo si ves una secundaria funciona como si fuera un subfusil ahora vamos a ver cómo se desempeña así que bueno vamos a poner y se va a atarrollar cualquier cosa vamos a poner partido igualada ir y ponemos iniciar vamos a ver qué sale primera línea en nuketown perfecto por defecto me va a salir la m 13 que es el arma que vengo usando como como primaria pero me voy a poner la secundaria que la l car 9 vemos que apunta muy rápido dispara en automático tiene muy buena cadencia así que bueno y la vamos a estar probando vamos a poner la secundaria para salir con esto porque lo que queremos probar es la l car ya metimos una baja vemos qué bueno ese no lo pude matar por mayor un compa pero bueno vemos que funciona bastante bien no hay que olvidar que es un arma secundaria ahí estaban todos juntos así que iba a ser imposible pero vemos que ya les digo como arma secundaria se desempeña ahí tengo puesta el m3 así que voy a ponerme la l car a ese se la guiamos en la cara pero bueno ese no lo pude matar porque estaba en el spam de ellos bueno y tengo puesta el l car bueno revienta bastante y me ayudó un compañero pero bueno me la dieron de costado igual venimos bien me voy a poner la l car como siempre tengo que acordarme de cambiar el arma cada vez que me matan bueno me hizo el drop shot y me mató pero bueno vemos que el arma vamos a ir a buscar a este campero bueno nos reventamos pero lo espaldeamos bueno nos reventamos a ese bueno me la dieron de costado bueno vemos que el arma se desempeña muy muy bien como decía no hay que olvidar que es un arma secundaria para para hacer un arma secundaria para cuando nos quedamos sin balas tener esto de vemos que revienta revienta muy muy bien bueno pasó a la primera mitad ahora viene el cambio de bando la segunda parte de la partida como decía como es un arma secundaria para tener esto de arma secundaria la verdad que es espectacular vamos a venir por acá a ver si enganchamos alguno esa que está ahí arriba de lejos va a ser bastante difícil pero bueno me ganaron de mano mis compañeros no sé si podemos paldear alguno es un arma que sin duda revienta ahí vemos que a uno tiene excelente cadencia no tiene gran precisión pero bueno como decía su arma secundaria voy a tirar al perro para que a veces lo reventamos de cerca funciona muy bien de lejos claramente le cuesta pero bueno es una pistola pero la verdad bueno este me purificó igual le metí unos cuantos tiros bueno reventamos al del purificador reventamos a otro más ya les digo para hacer una arma secundaria cumple sobradamente bueno maté a ese y el tercero me mató bueno muy muy bien la LK la verdad que sorprende sorprende bueno de lejos anduvo bien seguimos usando la de lejos y cumple ahí está con la invisibilidad bueno ese no lo pude reventar pero bueno le metimos varios tiros como decía para hacer arma secundaria cumple sobradamente bueno de cerca revienta de lejos le cuesta un poquito pero bueno se estaba con la invisibilidad bueno reventamos la kill final la metimos nosotros bueno como pudimos ver el arma funciona muy bien no salimos en BMP pero bueno nos tenemos que olvidar que estábamos jugando con un arma secundaria pero bueno vamos a ver el puntaje a ver como nos fue y salimos segundos la verdad que bastante bien vamos a ponerle like a los compas que salieron primero y tercero que me acompañan en el en el podio estoy con rango bajito todavía pero bueno hacía mucho que no que no jugaba el COD Mobile ahí vimos que desbloqueamos varios camuflajes así que bueno bien como pudimos ver es un arma que cumple de sobra para ser un arma secundaria es espectacular así que recomiendo que la equipen para para tenerla como arma secundaria para cuando se quedan sin balas anda muy bien pudimos ver que revienta así que bueno hasta acá llegamos con el video de hoy espero les haya gustado no se olviden de darle like y suscribirse al canal si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!